Carta de una desconocida Estefan Zweig Cuando por la mañana temprano el famoso novelista R regresó a Viena después de una refrescante salida de tres días a la montaña decidió comprar el periódico Al pasar la vista por encima de la fecha recordó que era su cumpleaños Cuarenta y uno se dijo pero esta constatación no le agradaba ni le desagradaba Echó un vistazo a las crujientes páginas del periódico y se fue a su casa en un coche de alquiler El mayordomo le informó de dos visitas y de algunas llamadas recibidas durante su ausencia y le entregó el correo acumulado en una bandeja Él lo examinó con indolencia y abrió un par de sobres cuyos remitentes le interesaron Yó una carta con caligrafía desconocida y de apariencia demasiado voluminosa que, en un principio dejó de lado Entretanto le sirvieron el té Se reclinó cómodamente en la butaca Ojeó el periódico y algunos folletos Después encendió un cigarro y cogió la carta a la que no había prestado atención Era un pliego de unos veinticinco folios escritos precipitadamente con letra femenina Desconocida y nerviosa Más que una carta parecía un manuscrito Palpó de nuevo el sobre instintivamente por si encontraba alguna nota aclaratoria Estaba vacío En él no había más que aquellas hojas Ni la dirección del remitente ni tan siquiera una firma Qué extraño Pensó Y cogió nuevamente la carta A ti que nunca me has conocido Ponía como encabezamiento como si fuera un título Perplejo se planteó ¿Iba esto dirigido a él o a una persona imaginaria? De pronto se despertó su curiosidad y empezó a leer Mi hijo murió ayer Durante tres días y tres noches he tenido que luchar con la muerte que rondaba a esa pequeña y frágil vida Permanecí sentada al lado de su cama cuarenta horas mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo ardiente Sostuve paños fríos sobre su hirviente sien y día y noche sujeté sus intranquilas manos La tercera noche me derrumbe Mis ojos ya no podían más se me cerraban sin darme cuenta Estuve durmiendo tres o cuatro horas en el duro asiento y entre tanto se los llevó la muerte Ahora pobrecito está aquí tendido mi querido niño en su estrecha cuna igual que en el momento de morir Solo le han cerrado los ojos sus ojos oscuro e inteligentes Le han cruzado los brazos encima de la camisa blanca y queman cuatro cirios en los cuatro extremos de su cama No me atrevo a mirar No me atrevo a moverme porque cuando oscilan los cirios deslizan sigilosamente sombras sobre su rostro y su boca cerrada y es como si sus facciones cobraran vida y yo pudiera pensar que no está muerto que volverá a despertarse y con su voz clara me dirá alguna chiquillada Pero sé que está muerto y no quiero volver a mirarlo para no volver a tener esperanzas No quiero engañarme otra vez Lo sé Lo sé Mi hijo murió ayer Ahora solo te tengo a ti en el mundo Solo a ti Que no sabes nada de mí Que juegas o coqueteas con personas y cosas Sin sospechar nada Solo a ti Que nunca me has conocido Pero al que siempre he querido He cogido el quinto cirio y lo he puesto aquí En la mesa desde donde te escribo Porque no puedo estar a solas con mi hijo muerto sin que me desgarre el alma ¿A quién podría hablarle en esta terrible hora sino a ti que fuiste y eres todo para mí? Quizá no pueda hablarte de una forma muy clara Quizá no me entiendas Tengo la cabeza embotada Se me contraen las sienes y siento martillazos Las extremidades me duelen tanto Creo que tengo fiebre Quizá incluso tenga la gripe que ahora va de puerta en puerta Eso estaría bien porque me iría con mi hijo y no tendría que hacerme ningún daño A veces se me oscurece la vista y quizá no pueda acabar de escribir esta carta pero quiero reunir todas mis fuerzas para por una vez Solo esta vez hablarte a ti amor mío que nunca me conociste Solo quiero hablar contigo decírtelo todo por primera vez Tendrías que conocer toda mi vida que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste Pero solo tú conocerás mi secreto cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta Cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final En el caso de que siguiera viviendo rompería esta carta y continuaría en silencio igual que siempre Si sostienes esta carta en tus manos sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida Una vida que fue siempre la tuya desde la primera hasta la última hora No te inquietes por mis palabras Una muerta ya no quiere nada No quiere ni amor ni compasión ni consuelo Solo quiero una cosa de ti Que creas todo lo que te confiesa mi dolor Un dolor que solo busca amparo en ti Lo único que te pido es eso Que creas todo lo que te cuento Una no miente en la hora de la muerte de su único hijo Quiero descubrirte toda mi vida la verdadera que empezó el día en que te conocí Antes había sido solo algo turbio y confuso una época en la que mi memoria nunca ha vuelto a sumergirse Debía de ser como un sótano polvoriento lleno de cosas y personas cubiertas de telarañas tan confusas que mi corazón las ha olvidado Cuando llegaste yo tenía trece años y vivía en el mismo edificio donde tú vives ahora en el mismo edificio donde estás leyendo esta carta mi último aliento de vida Vivía en el mismo rayano frente a tu puerta Juraría que ya ni te acuerdas de nosotros de la pobre viuda de un funcionario administrativo iba siempre de luto y de su escuálida hija adolescente Era como si nos hubiéramos ido hundiendo en una miseria pequeño burquesa Quizá no has oído nunca nuestros nombres porque además de no tener ninguna placa en la puerta nadie venía a vernos nadie preguntaba por nosotros Hace ya tanto tiempo de aquello quince o dieciséis años No seguro que no te acuerdas querido pero yo recuerdo cada detalle con fervor recuerdo como si fuese hoy el día no la hora en que oí hablar de ti por primera vez y cuando por primera vez te vi y como no habría de recordarlo si fue entonces cuando el mundo empezó a existir para mí Permíteme que te lo cuente todo desde el principio Espero que no te canses durante este cuarto de hora en que vas a oír hablar de mí Igual que yo no me he cansado de ti a lo largo de mi vida Antes de que te mudaras a nuestra casa vivía detrás de tu puerta una gente desagradable y malvada de talante violento Siendo pobres como era lo que más odiaban era la pobreza de sus vecinos la nuestra porque no queríamos tener nada que ver con la tosca brutalidad proletaria El hombre era un borracho y pegaba a su mujer A menudo nos despertábamos durante la noche por el estruendo de sillas caídas o platos rotos Una vez la esposa llegó a correr por las escaleras con la cabeza sangrienta y los pelos revueltos seguida de su marido borracho hasta que la gente salió de sus casas Lo amenazaron con llamar a la policía Mi madre ya desde un principio había evitado cualquier tipo de relación con ellos y me prohibió hablar con sus hijos quienes aprovechaban cualquier oportunidad para resarcirse conmigo Cuando me encontraban por la calle me insultaban incluso llegaron a lanzarme una bola de nieve tan apretada que me empezó a sangrar la frente Todos los vecinos sentían hacia ellos un odio instintivo y cuando de pronto sucedió algo creo que encerraron al hombre por robo y tuvieron que mudarse Pudimos respirar tranquilos En el portal estuvo colgado un par de días un cartel de casa en alquiler Fue retirado unos días más tarde y a través del portero se extendió el rumor de que un escritor un hombre tranquilo y solitario había alquilado el piso Así fue como oí tu nombre por primera vez Unos días después vinieron unos pintores unos tapiceros y una brigada de limpieza para quitar todo lo que los antiguos inquilinos habían dejado en el piso Empezaron a dar martillazos a picar a limpiar y a rascar pero mi madre estaba contenta porque según decía aquello era el fin de ese sucio desorden No te llegué a ver durante la mudanza Todos estos trabajos los supervisaba tu mayordomo Ese mayordomo señorial de pelo gris pequeño y serio que lo dirigía todo con aire de entendido silencioso y preciso Eso nos impresionaba mucho a todos Primero porque tener un mayordomo de tanta categoría en nuestra vecindad era algo completamente nuevo y después porque era muy atento con todos Aunque mantenía cierta distancia respecto al servicio doméstico o a entablar conversaciones amistosas Desde el primer día saludó a mi madre respetuosamente como a una dama e incluso conmigo la chiquilla se mostraba amable y educado Cuando te nombraba lo hacía siempre con cierta veneración con un respeto singular Se veía enseguida que sus sentimientos eran más de los que un fiel servidor Y por eso quise tanto al viejo Johan aunque envidiaba que pudiera estar siempre a tu alrededor sirviéndote Te explico todo esto querido todas estas pequeñas casi ridículas cosas para que entiendas el poder que tenías sobre mí aquella tímida y asustadiza niña Ya antes de entrar en mi vida un halo nimbaba a tu persona Estabas rodeado de una atmósfera de lujo de maravilla y misterio Todos los vecinos de aquella casa humilde la gente que tiene una vida opaca siempre curiosea todo lo que pasa más allá de su puerta Esperábamos impacientes tu llegada Y en mi caso esa curiosidad aumentó cuando un mediodía al llegar del colegio vi el camión de mudanzas delante de casa La mayor parte del mobiliario las piezas más pesadas ya las habían subido los mozos Ahora sólo te llevaban cosas pequeñas hacia arriba Me quedé de pie en la puerta para poder admirarlo todo Tus cosas eran muy especiales tanto que nunca antes había visto nada igual Había fetiches indios esculturas italianas grandes y deslumbrantes cuadros Finalmente vinieron los libros tantos y tan bonitos que nunca hubiera imaginado que pudieran existir Los iban apilando en la puerta Los cogía el mayordomo uno por uno y les quitaba el polvo con cuidado Me acerqué sigilosamente para contemplar cómo iba creciendo la pila Tu criado no me echó pero tampoco me animó a quedarme allí No me atreví a tocar nada aunque me hubiera gustado acariciar el suave cuero de algunas cubiertas Miré algunos de los títulos tímidamente Algunos eran ingleses o franceses y otros en idiomas que no entendía Creo que los hubiese podido estar mirando durante horas pero mi madre me llamó En toda la noche no pude pensar sino en ti aún antes de conocerte Yo solo tenía una docena de libros baratos encuadernados con cartones rotos y los quería más que nada en el mundo los leía una y otra vez Ahora me asediaba la pregunta de cómo sería el hombre que poseía y había leído tantos y tan maravillosos libros Tenía que ser un hombre muy rico y culto para dominar tantos idiomas Se me despertaba una especie de etérea veneración al pensar en todos esos libros Traté de imaginarte Eras un señor con gafas y una larga barba blanca parecido a mi profesor de geografía solo que más benévolo más guapo y más cortés No sé por qué estaba tan convencida de que tenías que ser guapo aun creyéndote un hombre mayor Esa misma noche y aún sin conocerte soñé por primera vez contigo Al día siguiente te instalaste pero por mucho que estuve espiando no te pude ver el rostro Esto aumentaba mi curiosidad Finalmente al tercer día te vi y la sorpresa fue conmovedora Eras tan distinto tan poca semejanza a mi magia infantil de un dios paternal Había soñado con un viejo borachón y con gafas pero llegaste tú con el mismo aspecto que tienes ahora un hombre que no cambia por el que los años no pasan Vestías un encantador traje deportivo marrón claro y subías la escalera de dos en dos con un juvenil e incomparable estilo El sombrero lo llevabas en la mano por lo que con indescriptible sorpresa pude ver tu radiante y despierto rostro y tu cabello lleno de vida Me asusté de lo joven guapo esbelto y elegante que eras Es extraño que en ese primer segundo pudiera descubrir eso que en ti me sorprende y sorprende a los demás Vi que eras dos personas en una un joven ardiente impulsivo y aventurero y al mismo tiempo en tu arte un hombre enormemente serio responsable y cultivado Sin darme cuenta percibí algo que después vieron todos que llevabas una doble vida una vida con una superficie abierta al mundo y otra en la sombra que sólo tú conocías Esta profunda ambigüedad el misterio de tu existencia me atrajo desde el primer momento cuando sólo tenía trece años Entiendes ahora amor mío qué maravilla qué enigma más seductor debiste resultarle a aquella chiquilla Descubrí que esa persona a la que tanto se respetaba por haber escrito libros por ser famoso en ese otro mundo era un hombre joven animoso y elegante de veinticinco años No necesito decirte que desde aquel día en nuestra casa en mi pequeño mundo infantil lo único que me interesó fuiste tú Mi vida giraba alrededor de la tuya tu vida me preocupaba con toda la insistencia la obsesiva obstinación de una niña de trece años Te observaba vigilaba tus costumbres y la gente que venía a verte y todo ello lejos de disminuirla aumentaba la curiosidad que sentía por ti Esta dualidad tuya se expresaba claramente en la variedad de tus visitantes Venían personas jóvenes descuidados estudiantes amigos tuyos con los que te reías y divertías Después estaban las damas que llegaban en coche Alguna vez el director de la ópera y el gran director de orquesta aquel al que tenía respeto solo con verlo de lejos en la tarima También se escabullían por tu puerta algunas muchachas jóvenes estudiantes de la escuela de comercio En fin muchas y muchas mujeres Yo nunca me preocupé por todo eso Ni siquiera cuando una mañana al ir al colegio vi salir a una dama cubierta de espesos velos Yo solo tenía trece años y no sabía que la curiosidad especial con la que te miraba y espiaba se llamaba amor Pero todavía recuerdo perfectamente el día y la hora exacta en que te entregué mi corazón para siempre Había salido a dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos charlando en el portal Llegó un coche se paró y de él saliste tú de ese modo impaciente y espontáneo que todavía hoy me enloquece Viniste hacia la entrada No sé qué me impulsó a abrirte la puerta y ponerme en tu camino de modo que casi tropezamos Me miraste con calidez suavemente y me sonreíste con ternura Sí con ternura no lo puedo describir de otra forma Me dijiste con una tenue y afable voz Muchas gracias señorita Eso fue todo querido pero desde ese segundo desde que sentí esa tierna y suave mirada quedé a tu merced Después comprendí que esa mirada que atrae que te envuelve y te desnuda a la vez esa mirada de seductor consumado era tu modo de mirar a todas las mujeres que se cruzaban en tu camino a cualquier vendedora que te atendía a cualquier criada que te abría la puerta No eres consciente de la fuerza de esa mirada que tu ternura hacia las mujeres hace parecer más dulce y afectuosa en su insistencia Pero yo con trece años no sospechaba nada de eso vivía como sumergida en fuego Creí que esa ternura solo era para mí para mí sola Como adolescente en un segundo se despertó en mí la mujer que había de enamorarse de ti para siempre ¿Quién es él? preguntó mi amiga No le pude responder al momento Me resultaba imposible pronunciar tu nombre En ese segundo en ese único segundo se convirtió en algo sagrado en un secreto Un vecino de esta casa Tartamudeé de forma poco elegante Pero ¿Por qué te has puesto tan roja cuando te ha mirado? Se burlaba mi amiga con la malicia de una niña curiosa Y precisamente porque sentía que se reía de mi secreto Las mejillas se me sonrosaron todavía más Contesté de un modo tosco por lo embarazoso de la situación Tonta Le dije con agresividad Me hubiese gustado ahogarla pero ella se reía aún más escandalosamente con más ironía Yo sentía que los ojos se me llenaban de lágrimas por la rabia que me invadía y eché a correr por las escaleras dejándola plantada en el portal Desde aquel momento te quise Sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo a ti Tan mal acostumbrado Pero créeme nunca te han querido tan devotamente como yo Ninguna te ha sido tan fiel Ni se ha olvidado tanto de sí misma como lo he hecho yo por ti No hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas Es humilde y servil Tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta Solo los niños solitarios pueden contener su pasión Los otros hablan de sus sentimientos en grupo Se abren estimulados por la confianza y han oído hablar y han leído mucho sobre el amor Saben que es un destino común para todos Juegan con él como con un juguete Presumen de él como los muchachos con su primer cigarrillo Pero yo Yo no tenía nadie en quien confiar Nadie me había instruido ni prevenido ni tenía experiencia alguna No sabía nada Me entregué ciegamente a mi destino como quien se lanza a un abismo Todo lo que crecía y florecía en mí se volcaba en ti y no dejaba de soñar contigo Mi único confidente Mi padre hacía tiempo que había muerto Mi madre se me hacía extraña con su eterno abatimiento y sus escrúpulos de viuda pensionista Y las disolutas compañeras del colegio me repelían porque jugaban frívolamente con lo que a mí me llenaba de pasión Por eso concentré en ti Todo lo que en circunstancias normales se hace añicos y se dispersa Te ofrecí todo mi haz de sentimientos y toda mi impaciente persona Para mí eras como explicártelo Cualquier comparación sería pobre Para mí lo eras todo Toda mi vida Todo existía solo si tenía relación contigo Toda mi vida solo tenía sentido si se vinculaba a ti Transformaste toda mi existencia En el colegio pasé a ser la primera de la clase en lugar de una alumna mediocre o indolente Leía mil libros hasta altas horas de la madrugada porque sabía que tú los adorabas De pronto por asombro de mi madre empecé a tocar el piano de forma obsesiva porque creía que amabas la música lavaba y cosía mi ropa solo para parecerte pulcra y aseada Me horrorizaba que mi viejo delantal del colegio era una bata de mi madre transformada en delantal Tuviera un remiendo cuadrado a la izquierda Temía que lo pudieras detectar y me despreciaras Por eso lo escondía siempre detrás de la cartera mientras subía las escaleras corriendo ¡Qué ingenua! Tú apenas volviste a fijarte en mí Apenas me miraste otra vez Y con todo yo no hacía otra cosa en todo el día que esperarte y espiarte Nuestra puerta tenía una pequeña mirilla de latón por cuyo agujero redondo se podía ver la puerta de tu casa Esta mirilla No, no te rías Aún hoy no me avergüenzo de aquellas horas Era el ojo por el que yo veía el mundo Allí en el recibidor helado temiendo las sospechas de mi madre Pasé muchos meses y años con un libro en la mano Tardes enteras al acecho Tensa como la cuerda de un violín que vibra cuando tu presencia la rozaba Siempre estaba a tu alrededor siempre en tensión y movimiento pero tú no podías advertirlo Era como la presión del muelle del reloj que llevas en el bolsillo que pacientemente cuenta y mide tus horas a oscuras que te acompaña en tu trayecto con palpitaciones inaudibles y sobre el cual tu mirada rápida se desliza solamente una vez en millones de segundos ininterrumpidos Lo sabía todo sobre ti Conocía cada una de tus costumbres cada corbata cada traje Llegué a distinguir a todos tus conocidos y separé los que más me gustaban de los que me resultaban antipáticos De los trece a los dieciséis años viví cada hora dentro de ti Cuántas tonterías llegué a hacer Besaba el picaporte de la puerta que había tocado tu mano Robaba las colillas de los cigarrillos que habías tirado antes de entrar Para mí eran sagradas porque habían tocado tus labios Por la noche bajaba cien veces a la calle con cualquier pretexto para ver en cuál de tus ventanas había luz y sentir tu presencia invisible con mayor certeza Las semanas que te ibas siempre se me lava el corazón cuando veía que el bueno de Johan bajaba tu bolsa amarilla de viaje Mi vida se detenía No tenía sentido alguno Iba arriba y abajo de mal humor aburrida enojada y siempre tenía que ir con cuidado para que mis ojos llorosos no descubrieran mi desesperación a mamá Sé que todo esto que te cuento son exaltaciones ridículas chiquilladas Debería avergonzarme pero no lo hago porque mi amor por ti nunca fue tan puro y tan apasionado como en aquellos excesos pueriles Podría explicarte durante horas y días cómo vivía contigo por aquel entonces aunque apenas conocías mi cara Se me topaba contigo por las escaleras y no había forma de evitarlo El miedo de tu mirada ardiente me hacía pasar corriendo cabizbaja como el que se tira al agua No fuera acaso que el fuego me abrazase Podría hablar durante horas y días de lo que para ti desapareció durante mucho tiempo Reconstruir el calentario de tu vida Pero no quiero aburrirte No quiero atormentarte Solo te confiaré la experiencia más hermosa de aquellos años y solo te pido que no te burles de su insignificancia Para mí tan niña era un infinito Debía de ser domingo Tú estabas de viaje y tu sirviente con la puerta del piso abierta metía las pesadas alfombras después de sacudirlas Estaba sudando pobrecito En un ataque de valentía repentino fui a preguntarle si podía ayudarle Se sorprendió pero me dejó echarle una mano y así pude ver el interior de tu piso No podrías imaginar con qué respeto Con qué devoción Tu mundo El escritorio donde trabajabas con un jarrón de cristal azul Tus armarios Tus cuadros Tus libros Solo di una ojeada fugaz como un ladrón a tu vida porque seguro que el fiel Johan no me hubiese permitido contemplarlo todo con tranquilidad Aún así con una sola mirada fui capaz de absorber toda aquella atmósfera y tuve aliento para soñarte siempre despierta y dormida Ese momento ese instante tan breve fue el más feliz de mi niñez Te lo quería explicar para que tú que no me conoces empezaras a ser mínimamente consciente de cómo una vida dependía de ti y en ti se sustentaba Quería explicarte este y también otro momento que fue el más terrible y que por desgracia no llegó mucho después que el primero Como te iba diciendo me había olvidado de todo por estar tan pendiente de ti no hacía caso a mi madre ni me preocupaba por nadie No me di cuenta de que un hombre mayor un comerciante de Inksbruck pariente lejano de mi madre venía a menudo a casa y llevaba a mi madre al teatro de modo que me quedaba sola y podía pensar en ti espiarte el no va más de mi felicidad lo único que me interesaba Un día mi madre me llamó con cierta formalidad para que fuera a su habitación y quería hablar conmigo seriamente Empalidecí y oí como mi corazón latía con fuerza ¿Sospechaba algo? Mi primer pensamiento fuiste tú el secreto que me unía al mundo pero mi madre también estaba confusa Me besó cosa que no hacía nunca afectuosamente en ambas mejillas Me hizo sentar en el sofá a su lado y empezó a titubear diciéndome que su pariente también viudo le había propuesto que se casara con él y que ella pretendía afectar más que nada por mí La sangre empezó a hervirme en el corazón Solo un pensamiento bullía en mi interior Tú Pero nos vamos a quedar aquí Pude balbucear No nos mudamos a Innsbruck Ferdinand tiene allí una casa muy bonita No escuché nada más no veía nada todo había quedado a oscuras Después supe que me había desmayado Al parecer según oí que le contaba mi madre a mi padrastro quien se había quedado esperando detrás de la puerta de la habitación Yo había empezado a retroceder con las manos abiertas y me había desplomado en el suelo Lo que pasó en los días siguientes ¿Cómo me resistí? Siendo una criatura débil a la imposición de sus deseos no te lo puedo explicar Solo de pensarlo me tiemblan las manos al escribir No podía desvelar mi verdadero secreto Así que mi insistencia parecía solo tozudez maldad y obstinación Nadie más habló conmigo Solo sucedió a mis espaldas Aprovechaban las horas que estaba en el colegio para preparar el traslado Y cuando volvía encontraba otro mueble desmontado o había sido vendido Veía cómo se desintegraba el piso y con él Mi vida Un día al regresar a la hora de comer a casa vi que un camión de mudanzas había venido para llevárselo todo En las habitaciones vacías quedaban las maletas hechas y dos camas plegables Mamá y yo íbamos a pasar una noche la última allí porque a la mañana siguiente partiríamos hacia Innsbruck Aquel último día sentí con certeza firmemente que no podía vivir lejos de ti Eras mi única salvación Nunca podré precisar cómo me imaginaba todo aquello o si eras suficientemente capaz de pensar con claridad durante aquellas horas de desconsuelo Solo sé que me puse en pie Mi madre había salido para caminar hacia tu casa tal como iba vestida con el uniforme de la escuela No, no caminaba me desplazaba con las piernas rígidas con las articulaciones temblorosas me arrastraba como atraída magnéticamente hacia tu puerta Ya te he dicho que no sé muy bien lo que quería quizá caer a tus pies y suplicarte que me acogieras como si fuera una criada como una esclava Temo que te vas a reír al inocente fanatismo de una muchacha de quince años pero no te rías si supieras cuánto tiempo permanecí allí fuera en el rellano helado rígida por el miedo pero como atraída por un poder de difícil comprensión Si supieras cómo conseguí que el brazo tembloroso se me despejara algo del cuerpo que se levantara Fue toda una batalla en una angustiosa eternidad de segundos para que mi dedo pulsase el timbre de tu puerta Esa llamada estridente que contrastaba con el silencio que le siguió cuando mi corazón y mi sangre se detuvieron aún hoy me traspasa los oídos Entonces sólo pendientes de si abrías la puerta Pero tú no apareciste Nadie vino a abrir la puerta Probablemente habías salido esa tarde y Johan quizá estaba comprando A oscuras y aún con el sonido del timbre retumbando en mis oídos volví a nuestro piso sin muebles vacío y me dejé caer encima de una manta de viaje exhausta como si hubiese estado durante horas con una profunda capa de nieve bajo mis pies Pero por debajo de ese cansancio me quemaba la determinación inagotable de verte de hablar contigo antes de que se me llevaran No era un pensamiento sensual porque aún era inexperta Sólo podía pensar en ti Sólo quería verte verte aún otra vez y pegarme a ti Toda la noche toda esa larga y espantosa noche querido estuve esperándote En cuanto mamá se tumbó en la cama y se quedó dormida me acerqué de puntillas al recibidor para escuchar a través de la puerta y saber en qué momento regresabas a casa Estuve esperando toda la noche aunque era una noche gélida de enero Estaba cansada tenía el cuerpo dolorido y ya no quedaban butacas donde sentarse de modo que opté por tumbarme en el suelo frío aunque me llegaba una corriente de aire por debajo de la puerta Estaba solamente con un fino camisón sobre el suelo helado que me hacía daño porque no me abrigaba ninguna manta No quería sentir calor por miedo a dormirme y no oír tus pasos Tenía calambres en los pies y los brazos me temblaban Tenía que levantarme continuamente por el frío que hacía en esa horrible oscuridad Pero esperé Esperé y te esperé como si estuviese esperando mi destino Finalmente debían ser las dos o las tres de la madrugada Oí que abajo se abría la puerta principal y justo después unos pasos de alguien que estaba subiendo las escaleras Se me pasó el frío de golpe Me entró una calentura inesperada Abrí nuestra puerta sigilosamente dispuesta a precipitarme encima de ti para caer a tus pies No sé qué hubiese hecho en aquel momento loca de mí Los pasos se acercaban La luz temblorosa de una vela subía hacia mí Temblando agarré el pomo de la puerta ¿Eras tú quien se acercaba? Sí eras tú pero no ibas solo Oí una risa queda íntima el crujir de un vestido de seda y como tú hablabas en voz baja Regresabas a casa con una mujer No sé cómo pude sobrevivir a aquella noche A la mañana siguiente a las ocho se me llevaron hacia Innsbruck Ya no me quedaban fuerzas para resistirme Mi hijo murió ayer por la noche Ahora volveré a estar de nuevo sola si es que tengo que seguir viviendo Mañana vendrán unos hombres desconocidos vestidos de negro toscos cargados con un ataúd y colocarán dentro a mi pobre hijo mi único hijo Quizá también vengan unos amigos y le traigan coronas de flores Pero ¿qué sentido tienen unas flores en el ataúd? Me consolarán Me dirán cualquier cosa Palabras Palabras ¿De qué me servirá? Sé que después tendré que volver a estar sola y no hay nada más terrible que estar sola cuando estás rodeada de gente Lo sé desde entonces desde aquellos dos interminables años en Eastbrook de mis 16 a mis 18 Viví como una reclusa como una desterrada entre la familia Mi padrastro hombre muy calmado y de pocas palabras fue bueno conmigo Mi madre como para arreglar una injusticia involuntaria se mostró siempre dispuesta a complacerme con todo lo que estuviera en sus manos Había jóvenes que se interesaban por mí pero los rechazaba a todos con obstinación vehemente No quería ser feliz ni estar contenta lejos de ti Yo misma me encerré en un mundo lúgubre de soledad en el que me atormentaba No me puse los vestidos nuevos de colores que me compraron Me negué a ir a los conciertos al teatro a hacer excursiones en compañía de nadie Apenas salía de casa ¿Te puedes creer que no conozco ni diez calles de esta pequeña ciudad en la que viví dos años? Estaba dolida y quería estarlo Estaba embriagada de nostalgia y de no poder verte Ante todo no quería dejar en mi pasión de vivir solamente para ti Me quedaba sola en casa horas y hasta días enteros solo pensando en ti A cada momento siempre con aquel centenar de pequeños recuerdos revivía cada encuentro en nuestra escalera cada momento que había estado esperándote y me representaba esos pequeños episodios como lo hacen en el teatro Y por eso porque repetí cada segundo de nuestros incontables momentos toda esa época se me ha quedado profundamente grabada en la memoria De tal forma que siento cada minuto de aquellos tiempos con tanta vivacidad y pasión como si se me hubiese filtrado ayer mismo en la sangre En aquellos años solo viví para ti Compré todos tus libros Cada vez que tu nombre aparecía en los periódicos era un día de fiesta para mí Puedes creer que me sé de memoria cada línea de tus libros de tantas veces como los he leído Si alguien me despertara por la noche y me empezara a recitar un fragmento aún ahora después de trece años podría continuarlo en sueños Cada palabra tuya era para mí como el Evangelio y el Padre Nuestro Todo el mundo existía únicamente en relación a ti Buscaba los conciertos y los estrenos en los periódicos vieneses solo pensando en cuáles te podrían haber interesado y así acompañarte desde la lejanía Ahora entra en la sala Ahora se sienta Lo soñé mil veces por haberte visto un día en un concierto Pero ¿De qué me sirve contarte todo esto o la obsesión frenética contra mí misma compulsiva tan trágica y desesperada de una niña abandonada? ¿De qué sirve contárselo a alguien que nunca lo ha sospechado? ¿Qué nunca lo ha sabido? Era aún una niña Cumplí los 17 años Los 18 Los jóvenes en la calle empezaban a darse la vuelta para mirarme cada vez que pasaba por su lado Pero a mí me ponían enferma Porque pensar en el amor o simplemente en un filtreo con otra persona que no fueras tú se me hacía tan incomprensible tan inimaginable que sólo la tentación me hubiera parecido un delito Mi pasión por ti seguía siendo la misma pero era distinta con relación a mi cuerpo que tenía los sentidos más despiertos se convirtió en una pasión más fogosa más corporal más de mujer Y aquello que la niña que había llamado al timbre de tu puerta en su voluntad confusa y desorientada no había imaginado antes era en ese momento mi único pensamiento ofrecerme a ti entregarme a ti La gente de mi entorno me tenía por una chica tímida decían que era vergonzosa yo guardaba mi secreto dozudamente sin abrir la boca pero en mí fue creciendo una voluntad de hierro Todas mis ideas y aspiraciones iban en una sola dirección volver a Viena volver contigo y me empeñé en ello con toda mi voluntad por más absurdo e incomprensible que le pudiera parecer a los demás Mi padrastro era un hombre adinerado y me consideraba su propia hija pero con exasperada dozudez me obstiné en ganar dinero por mi cuenta y por fin regresé a Viena donde pude hacer de dependienta en una gran tienda de confección de un pariente Es necesario que te cuente qué fue lo primero que hice cuando llegué a Viena Por fin Por fin Una noche neblinosa de otoño Después de dejar las maletas en la estación me apresuré a coger un trampía Qué lento me pareció que iba cada parada me sacaba de quicio y fui corriendo hasta delante de nuestra casa Las ventanas de tu piso estaban iluminadas todo mi corazón retumbaba No fue hasta entonces que la ciudad que me había dado la bienvenida de una manera que me había hecho sentirme extraña y absurda revivió de nuevo Fue entonces cuando sentí que estaba recobrando la vida porque sabía que te tenía cerca a ti mi eterno sueño Ni se me ocurría pensar que tu conciencia pudiera estar muy lejos más allá de lagos valles y montañas cuando sólo quedaba el cristal iluminado de tu ventana entre tú y mi mirada centelleante Yo sólo miraba y miraba hacia arriba Había luz Allí estaba tu casa Allí estabas tú Allí estaba mi mundo Dos años había estado deseando aquel momento y ahora se me había concedido Estuve muchas horas delante de tus ventanas en aquella suave noche neblinosa hasta que se apagó la luz Entonces me fui a casa Cada noche esperaba delante de tu casa A las seis salía del trabajo en la tienda Un trabajo duro y que requería mucho sacrificio pero me parecía bien ya que ese esfuerzo me ayudaba a no sentir tanto dolor por ti De modo que después de que bajaran las estridentes persianas metálicas corrí corría hacia mi amado objetivo verte una vez encontrarte una sola vez ese era mi único anhelo poder envolver tu rostro con mi mirada una vez más Sucedió al cabo de una semana más o menos me crucé contigo precisamente cuando no lo esperaba mientras miraba hacia arriba hacia tu ventana tú cruzabas la calle De repente volví a ser esa niña de trece años que sentía como la sangre le sonrojaba las mejillas Involuntariamente contra el impulso más profundo de querer sentir tus ojos bajé la cabeza al pasar por tu lado y me puse a andar rápida como un rayo Después me arrepentí de aquella huida miedosa de colegiala porque entonces sabía claramente lo que quería encontrarte Te buscaba y estaba segura de que me reconocerías después de todos aquellos malditos años de nostalgia Quería que me hicieses caso que me quisieras Pero no te diste cuenta de mi presencia ni mucho menos aunque estaba cada noche en tu calle Tanto si nevaba como si soplaba ese viento bien es que parece que te corta al pasar A menudo esperaba muchas horas en vano Algunas veces salías al fin de casa casi siempre acompañado Dos veces te vi en compañía de mujeres y fue entonces cuando comprendí que ya era adulta Noté la diferencia en mis sentimientos hacia ti porque el corazón se me encogía y el alma se me partía cuando veía a una mujer desconocida caminando muy segura de sí misma cogida de tu brazo No me sorprendía Yo ya conocía de antes tus inacabables visitas femeninas pero de pronto sin saber cómo el dolor que aquello me provocaba era físico Algo se tensaba dentro de mí y sentía a la vez hostilidad e interés por esa complicidad carnal manifestada con otra Un día decidí no ir a tu casa orgullosa igual que una niña como era yo todavía y como quizás aún no he dejado de ser Qué horrible fue esa noche vacía tan llena de obstinación y rebeldía Al día siguiente estaba de nuevo delante de tu casa humildemente esperando mi destino como he esperado durante toda mi vida delante de tu vida cerrada Pero una noche por fin te diste cuenta te había visto venir a lo lejos y me obligué a no esquivarte La casualidad quiso que un camión que estaba descargando dejara poco espacio en la calle y tuviste que pasar tan cerca de mí que me rozaste Tu mirada distraída me acarició sin quererlo y en el acto en cuanto se encontró con la atención de mis ojos se convirtió en aquella manera tuya de mirar a las mujeres Cómo me estremecieron los viejos recuerdos Esa mirada tierna que te envuelve y a la vez te desnuda que te rodea y casi te toca la misma que una vez había despertado en mí a la mujer y al amante Tu mirada de la que yo no podía ni quería deshacerme aguantó la mía uno o dos segundos y luego continuaste adelante El corazón me latía con fuerza me vi obligada a ralentizar el paso y cuando me di la vuelta por un impulso que no se dejaba reprimir vi que te habías detenido a mirarme y por la forma en que me observabas una mezcla de curiosidad e interés lo supe enseguida no me habías reconocido No me reconociste ni entonces ni en ningún otro momento Nunca me has reconocido ¿Cómo te puedo describir la decepción de aquel instante? Por primera vez fui consciente de estar predestinada a que no me reconocieras durante toda mi vida esa vida con la que ahora estoy acabando Desconocida para ti Aún no sabes quién soy ¿Cómo puedo describirte esta decepción? Porque verás los dos años que estuve en Isbrook cuando pensaba en ti a todas horas y no hacía otra cosa que imaginarme nuestro primer encuentro en Viena había soñado muchas veces tanto con las posibilidades más salvajes como con las más espirituales según mi estado de ánimo Lo había planeado todo si me permites decírtelo así En los momentos más tristes me había imaginado que me despreciarías que me rechazarías por ser demasiado poco para ti demasiado fea o demasiado melosa Todas las vías de desprecio de frialdad de indiferencia todas me las había representado en visiones apasionadas pero justamente esta no me había arriesgado a considerarla ni en mis momentos más pesimistas ni en los momentos en los que tenía la conciencia más extrema de mi inferioridad porque esto era lo peor que podía suceder que no me reconocieras en absoluto Ahora sí Ahora ya entiendo A comprender las cosas si me has enseñado Que la cara de una chica de una mujer resulta terriblemente cambiante para un hombre porque no suele ser sino el reflejo de una pasión o de una ingenuidad o de una fatiga que se borra tan fácilmente como a la imagen de un espejo Y un hombre puede olvidar rápidamente el rostro de una mujer porque la edad que en ella se refleja cambia según si hay sol o sombra o según la forma de vestirse de un día para otro Los que se resignan Estos son los auténticos sabios Pero yo la chica de entonces aún no podía entender tu mala memoria porque de tanto ocuparme de ti desmesuradamente sin cesar De alguna forma me había ido haciendo ilusiones de que tú también debías de haber estado pensando en mí y esperándome ¿Cómo hubiese podido siquiera respirar si hubiese tenido la certeza de no significar nada para ti? De que ningún recuerdo mío te pasaba nunca aunque fuese ligeramente por la cabeza Y ese destello de tu mirada que demostraba que ya no me conocías de nada que ni un hilo de recuerdo de tu vida llegaba hasta la mía fue la primera caída en la dura realidad la primera señal de mi destino No me reconociste entonces y cuando dos días más tarde tu mirada me envolvió con cierta familiaridad al volver a encontrarnos no reconociste en mí a aquella niña que te había querido a la que habías hecho despertar sino sólo a la hermosa joven de 18 años que se había cruzado en tu camino dos días antes en ese mismo lugar Me miraste agradablemente sorprendido se te escapó una leve sonrisa Volviste a pasar de largo pero retrocediste enseguida Yo temblaba estaba exultante de alegría rogaba que me hablases Noté que estaba viva para ti por primera vez y ralenticé el paso No te evité De repente te sentí justo detrás de mí sin necesidad de darte la vuelta y supe que por primera vez escucharía tu adorable voz dirigida hacia mí La expectativa era paralizante Creí que iba a tener que detenerme de tantos martillazos que me daba el corazón Y entonces apareciste a mi lado Me hablaste como lo haces tú normalmente de manera desenfadada y alegre como si fuéramos amigos desde hacía años Ay y no tenías la más mínima idea de mí Nunca fuiste consciente de lo que había sido en mi vida Me hablaste de forma tan seductora e innatural que hasta fui capaz de responderte Caminamos juntos hasta el final de la calle Me preguntaste si quería que fuésemos a cenar juntos y acepté ¿Me habría atrevido yo a negarte algo? Comimos en un restaurante pequeño ¿Te acuerdas dónde fue? No Seguramente no distingues esa velada de otras tantas parecidas porque ¿Quién era yo para ti? Una entre cien Una aventura más de una cadena interminable Además ¿Qué podría haberte hecho recordarme? Hablé más bien poco Estaba tan sumamente feliz de tenerte cerca de mí de oírte hablar conmigo que no quería estropear en ningún momento con preguntas o con cualquier palabra necia Te estoy agradecida No olvidaré nunca aquel día y lo mucho que correspondiste a mi veneración apasionada Cuán sensible fuiste Qué delicadeza Qué tacto Ningún gesto inoportuno Ninguna de esas caricias rápidas vacías de sentimiento Desde el primer momento mostraste una confianza tan segura y amistosa que habrías ganado igualmente aunque no hubiera llevado tanto tiempo siendo tuya en cuerpo y alma No sabes cuánto supiste satisfacerme sin decepcionarme después de cinco años de esperanzas infantiles Se hizo tarde Nos levantamos para irnos En la puerta del restaurante me preguntaste si tenía prisa o si aún podía estarme contigo un rato más ¿Cómo hubiese podido ocultar que estaba a tu disposición? Respondí que aún disponía de tiempo Entonces después de un pequeño instante de vacilación me preguntaste si quería ir un rato a conversar a tu casa Me gustaría Me gustaría Dije con toda la naturalidad de mis sentimientos y me di cuenta enseguida de que la rapidez de mi respuesta no te dejaba indiferente No sé si te hizo sentir ridículo o si te puso contento pero en cualquier caso te sorprendió Hoy entiendo tu respuesta Sé que las mujeres aunque tengan el más fervoroso deseo de entregarse suelen negar su disposición Fingen un sobresalto o indignación que exige ser aquietado con súplicas mentiras juramentos y promesas Sé que quizás sólo las profesionales del amor las prostitutas afectan en el acto una invitación parecida con alegría o las muchachas del todo ingenuas las totalmente inmaduras En mi caso sólo intervino ¿Cómo podías intuirlo? La voluntad convertida en palabra El anhelo reprimido de miles de días Pero por una cosa o por otra te quedaste asombrado y empezaste a mostrar interés por mí Mientras andábamos y conversábamos noté que me examinabas de reojo No sé muy bien cómo te sentías pero estabas sorprendido Tu sensibilidad hacia todo lo humano esa mágica seguridad en ti mismo hizo que notaras algo raro enseguida Aquella chica tan bonita y confiada debía de esconder algún secreto Tu curiosidad se despertó y por las preguntas que me hacías me di cuenta de que querías descubrir qué ocurría Pero conseguí evitarlo Prefería parecer un poco alocada a confesarte mi secreto Subimos a tu piso Disculpa si te digo que no puedes entender qué significan para mí esas escaleras Ese rellano Ese vertigo Qué confusión Qué suerte tan inesperada Tan angustiosa casi inmortal Aún hoy no consigo acordarme de todo aquello sin que los ojos se me llenen de lágrimas Incluso ahora que ya no me quedan Pero imagínate en cierta forma todo estaba impregnado de mi pasión Cada detalle era un símbolo de mi adolescencia de mi melancolía El portal donde había estado esperándote mil veces Las escaleras que siempre estaba controlando por si oía tus pasos y donde te había visto por primera vez La mirilla donde había dejado mi alma La alfombra delante de tu puerta donde ese día me arrodillé El ruido de tus llaves que siempre me despertaban con un sobresalto Toda mi infancia y mi gran pasión habían transcurrido en aquellos pocos metros cuadrados Allí estaba mi vida Y ahora esta se precipitaba sobre mí como una tormenta Porque todo absolutamente todo se estaba haciendo realidad Y yo estaba entrando contigo yo contigo en tu casa En nuestra casa Piensa que todo lo que había hasta llegar a tu casa Suena banal pero no sé decirlo de otra forma Había sido la realidad El mortecino mundo cotidiano de toda mi vida Pero allí empezaba mi mundo infantil Mis fantasías El reino de Aladín Si tienes en cuenta la que había mirado mil veces con ojos ardientes hacia esa puerta que ahora estaba atravesando tambaleándome Podrás suponer Solo lo podrás suponer amor mío nunca lo sabrás del todo Lo lleno de mi vida que estaba ese apasionante minuto Estuve toda la noche contigo No se te ocurrió pensar que nunca antes había estado con un hombre que quizá aún nadie había sentido mi cuerpo Pero cómo te lo podías imaginar si no me resistía a nada y reprimí cualquier vacilación vergonzosa solo para que no adivinaras el secreto de mi amor hacia ti que sin duda te hubiese asustado Porque a ti sinceramente solo te gustan las cosas fáciles juguetonas nada pesadas Tienes miedo de inmiscuirte en un destino ajeno Lo que quieres es entregarte a todos al mundo No quieres ninguna víctima Y ahora te digo querido que me entregué a ti a un virgen Te lo suplico No me malinterpretes No te culpo Tú no me provocaste Ni me mentiste Ni me sedujiste Fui yo quien te buscó Quien se lanzó a tus brazos Y se precipitó en su destino Nunca Nunca te voy a acusar Solo podré agradecértelo siempre Porque Qué enriquecedora Qué chispeante fue aquella noche para mí Cuán llena de gozo Cuando abría los ojos en la oscuridad y sentía que estabas a mi lado Me asombraba de no ver el firmamento por encima de nosotros Hasta tal punto me sentía como en el cielo No Nunca me he arrepentido amor mío de aquella noche Aún recuerdo cómo dormías Cómo sentía tu respiración Tu cuerpo Cómo lloré de felicidad en la penumbra A la mañana siguiente me desperté pronto porque tenía que irme a trabajar a la tienda Pero también porque quería marcharme antes de que viniera tu sirviente Él no debía verme Cuando estuve delante de ti ya vestida me atrajiste hacia ti y me estuviste mirando largo rato ¿Acaso un oscuro recuerdo lejano te venía a la memoria o quizás solo te parecía bonita por lo feliz que me habías hecho? Me besaste en los labios Me solté suavemente para irme y me preguntaste ¿No quieres llevarte un par de flores? Asentí y cogiste cuatro rosas blancas del jarrón de cristal azul de tu escritorio Lo conocía desde aquel rápido vistazo años atrás y me las diste Muchos días después aún las besaba Antes de aquello ya habíamos dicho que podíamos vernos otra noche Volví y una vez más fue maravillosa Aún me regalaste otra tercera noche Después me dijiste que tenías que salir de viaje ¿Cómo odiabas ya de jovencita estos viajes tuyos y prometiste avisarme cuando estuvieras de vuelta? Te di el número de un apartado de correos No quería darte mi nombre porque guardaba mi secreto Me volviste a dar un par de rosas a modo de despedida Durante dos meses estuve preguntando cada día si había algo para mí pero no ¿Para qué describirte ese tormento infernal de la espera del desconsuelo? No te culpo te quiero tal como eres ardiente y distraído olvidadizo entregado infiel te quiero así y solo así como siempre has sido y como aún eres Ya hacía tiempo que habías vuelto lo veía en tus ventanas iluminadas y no me escribías Aún no tengo ni una línea tuya en mi última hora ni una línea de aquel hombre al que he entregado mi vida Esperé Estuve esperando y esperando como una desquiciada pero no me llamaste no me escribiste ni una línea ni una Mi hijo murió ayer También era el tuyo También era tu hijo querido el hijo de una de aquellas tres noches te lo juro No se mienta la sombra de la muerte Puedo jurar que era nuestro hijo porque no me tocó ningún otro hombre desde que me entregué a ti hasta el día en que salió de mi cuerpo con tanto esfuerzo Ese cuerpo que me parecía sagrado gracias al contacto con tu piel Como hubiese podido entregarme a ti que lo habías significado todo para mí y a la vez a otros que sólo pasaban rozando mi vida Era nuestro hijo el fruto de mi amor consciente y de tu ternura despreocupada derrochadora casi inconsciente nuestro hijo nuestro único hijo Pero ahora te debes de estar preguntando quizá asustado quizá sólo sorprendido debes de estar preguntándote por qué te he ocultado este hijo durante tantos años y no te he hablado de él hasta ahora que ya te he dormido para siempre a punto de irse para no volver nunca más Pero como podría haberte lo dicho de mí la desconocida la que estaba demasiado predispuesta en las tres noches que se había entregado a ti la que se había abierto a ti sin ninguna oposición incluso deseosa nunca lo hubieras creído de una sin nombre con la que habías tenido una aventura fugaz que te era fiel a ti el infiel no hubieras reconocido nunca este niño como hijo tuyo sin desconfianza aunque yo te diese mi palabra y aceptaras esa probabilidad nunca hubieras podido evitar la sospecha escondida de que yo pretendía adjudicarte a ti hombre adinerado el fruto de noches ajenas no te habrías fiado de mí entre nosotros habría quedado una sombra una sombra volátil recelosa y eso era justamente lo que yo no quería además te conozco te conozco incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo sé que para ti que adoras la despreocupación la ligereza y el jugueteo del amor hubiese sido muy triste ser padre de improviso responsable de todo un destino tú que sólo puedes respirar en libertad de alguna forma te hubiese sentido atado a mí me habrías odiado sí sé que lo hubieras hecho contra tu voluntad me habrías odiado por esta atadura tal vez sólo durante unas horas quizá unos fugaces minutos te habría resultado pesada odiosa pero yo a causa de mi orgullo creía que tenías que pensar en mí toda tu vida sin preocuparte prefería asumirlo todo yo antes de ser una carga para ti quería ser la única de tus mujeres en quien siempre pensaste con amor con agradecimiento pero tú nunca has pensado en mí me has olvidado no te culpo no te culpo perdona si alguna vez se cuela una gota de amargura en mi pluma perdóname mi hijo nuestro hijo yace muerto junto a los cirios encendidos he alzado los puños hacia Dios y le he llamado asesino tengo los sentidos trémulos y confusos perdóname por haberte acusado perdóname sé que eres bueno y generoso de todo corazón ayudas a todos también a los desconocidos que te lo piden pero tu bondad es peculiar está abierta a cualquiera para darle todo lo que le quepa en las manos tu bondad es grande infinitamente grande pero pero es discúlpame indolente quieres que la reclame que la busquen ayudas cuando te llaman ayudas por vergüenza por debilidad no por placer déjame que te lo diga sinceramente te gusta más un compañero en la fortuna que un pobre necesitado y a las personas que son como tú aunque sean muy buenas cuesta pedirles cualquier favor un día cuando aún era una niña vi por la mirilla que le dabas limosna a un mendigo que había llamado a tu puerta lo hiciste rápidamente incluso fuiste generoso antes que él te pidiera nada pero le alargaste el brazo con temor deprisa para que se fuera pronto fue como si tuvieras miedo de mirarle a los ojos y esta forma tuya de ayudar con miedo e inquietud huyendo del agradecimiento no la he olvidado jamás por eso no me dirigí a ti también tengo la certeza de que me hubieras ayudado aún sin estar del todo seguro de que era hijo tuyo me hubieras consolado me hubieras dado dinero pero escondiendo tu impaciencia por quitarme de encima sí creo que me hubieras llegado a persuadir para que me deshiciera del niño a tiempo y eso era lo que más temía porque que no hubiese hecho yo que tú desearas como hubiese podido negarte nada y ese hijo lo era todo para mí era tuyo tu persona una vez más pero no esa persona feliz despreocupada e imposible de alcanzar sino una entregada a mí para siempre así lo creía atada a mi cuerpo unida a mi vida ahora te había conseguido podía sentirte en mis venas podía sentir que tu vida crecía alimentarte acariciarte besarte si el alma me lo pedía ves por eso fui tan feliz cuando supe que iba a tener un hijo tuyo por eso no te lo dije porque ya no podías escaparte de mí nunca más por supuesto aquellos no fueron tan solo los meses de felicidad que pensaba que serían también lo fueron de horror y sufrimiento llenos de asco por lo bajo que había caído la humanidad no fue fácil tuve que dejar de ir a la tienda para que mis familiares no se diesen cuenta y lo dijeran en casa no quería pedir dinero a mi madre y los últimos meses hasta el día del parto logré subsistir vendiendo unas pocas joyas que tenía una semana antes una lavandera me robó las últimas coronas que me quedaban en el armario y tuve que ir a la casa de maternidad allí por donde sólo se arrastraban las mujeres verdaderamente pobres las despreciadas y olvidadas en su penuria allí en medio de las sobras de la miseria allí nació el niño tu hijo era como para morirse todo se hacía extraño 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 solas y llenas de odio mutuo las que pertenecíamos allí éramos extrañas entre nosotras mismas llevadas solamente por la miseria por el mismo tormento hasta el interior de aquella sala que olía cerrado a cloroformo y a sangre llena de gritos y suspiros la degradación la deshonra anímica y física que la pobreza debe soportar yo las sufrí allí al lado de las prostitutas y enfermas que hacían del encuentro de sus destinos una injusticia también sufrí el cinismo de los médicos jóvenes que levantaban la sábana de las indefensas con una sonrisa irónica y las palpaban con actitud científica y la mezquindad de las enfermeras crucificaban la vergüenza de un mortal con miradas y lo torturaban con palabras allí sólo eres un cartel con un nombre porque eso que está en la cama es simplemente un pedazo de carne convulsa toqueteada por curiosos un objeto de exposición y de estudio las mujeres que tienen los niños en casa las que les dan el niño al marido que lo espera con amor no saben qué significa traer un niño al mundo sola indefensa como en una mesa de laboratorio cuando leo en algún libro la palabra infierno aún hoy soy incapaz de evitar el recuerdo de aquella sala llena de gente y dolores llena de gemidos risas y gritos repletos de sangre aquel matadero de vergüenza donde tanto sufrí perdona perdona que te hable de ello es la última vez no volveré a hablar más de aquello nunca más he callado todo esto durante once años y pronto seré muda para toda la eternidad tenía que gritar una vez proclamar sólo una vez el precio tan alto que me costó este hijo mi alma personificada y que ahora yace aquí sin aliento ya había olvidado esas horas hacía mucho tiempo que las había olvidado en las risas la voz del niño mi alma pero ahora que está muerto el tormento revive y tenía que dejar gritar a mi alma por una vez sólo por una pero no te culpo a ti sino a Dios sólo a él que ha convertido aquel tormento en algo absurdo no te culpo a ti te lo juro nunca mi rabia se ha vuelto contra ti ni siquiera en el momento en que mi cuerpo se estremecía por el dolor de las contracciones cuando toda yo hervía de vergüenza bajo las miradas manoseadoras de los estudiantes ni siquiera en el momento en que el dolor me atravesaba el alma te acusé de nada ante Dios no he lamentado nunca aquellas tres noches no he maldecido nunca el amor que sentí por ti siempre te he querido siempre he alabado la hora en que te conocí y si tuviera que volver a pasar por aquel infierno sabiendo de antemano lo que me espera lo volvería a hacer una y mil veces más nuestro hijo murió ayer y tú no lo has conocido nunca ni tan solo en un encuentro casual y fugaz tu mirada nunca ha acariciado a este pequeño ser a esta flor cuando ha pasado por tu lado tan pronto lo tuve me escondí de ti durante mucho tiempo mi melancolía era menos dolorosa hasta creí que había llegado a quererte menos apasionadamente el hecho es que desde el día en que lo tuve no sufría tanto por mi amor no quería dividirme entre tú y él y dejé de dedicarme a ti a ese hombre feliz que vivía al margen de mí para entregarme al niño que me necesitaba al que tenía que alimentar al que podía besar y abrazar parecía salvada de esa angustiosa desesperación por ti de mi fatalidad salvada por ese tú que era otro y era tuyo pero que ahora era realmente mío rara vez y cada vez menos mis sentimientos me impulsaban a acercarme humildemente a tu casa solo hice una cosa por tu cumpleaños siempre te hacía llegar un ramo de rosas blancas exactamente iguales a las que me regalaste después de nuestra primera noche de amor ¿te has preguntado alguna vez en estos 10 u 11 años quién te las podía enviar? quizá te has acordado de la chica a la que un día le regalaste las mismas rosas no lo sé nunca sabré la respuesta solo el hecho de hacértelas llegar desde la oscuridad dejar que una vez al año floreciera el recuerdo de aquellas horas solo eso me bastaba no has conocido nunca nuestro pobre hijo ahora me reprocho el haberte lo ocultado porque lo hubieses querido nunca lo has conocido pobre hijo no le has visto sonreír abriendo esos ojos oscuros y vivos los tuyos que desprendían una clara luz de alegría sobre mí sobre todo el mundo era tan simpático tan avispado toda tu agilidad se manifestaba en él de forma infantil tenía tu fantasía rápida y despierta podía pasarse horas jugando entusiasmado así como tú juegas con la vida y después sabía sentarse muy serio con las cejas levantadas delante de los libros cada vez se parecía más a ti aquella doble faceta de sensatez y juego tan propia de ti ya empezaba a desarrollarse visiblemente en él y cuanto más se parecía a ti más lo quería era buen estudiante sabía hablar francés como un nativo tenía los cuadernos más limpios y mejor presentados de la clase y qué bien le quedaba qué elegante iba con su traje de terciopelo negro o con la chaqueta blanca de marinero fuera donde fuera siempre era el más elegante de todos en grado cuando íbamos de paseo por la orilla del mar las mujeres se detenían para acariciarle su cabello largo y rubio en Semry cuando bajaba en trineo la gente se daba la vuelta admirada era tan educado tan tierno tan alegre el año pasado cuando entró como interno en la academia Ceresianum llevaba la uniforme y la pequeña espada como un traje del siglo XVIII ahora no lleva más que una camisa pobrecito allí tumbado con los labios descoloridos y los brazos cruzados pero quizá te preguntes cómo he podido educarlo con tanto lujo cómo he podido proporcionarle esta vida alegre y luminosa llena de privilegios amor mío te hablo desde la oscuridad no me da vergüenza quiero decírtelo pero no te asustes querido me he vendido no me convertí exactamente en eso que se denomina mujer de la calle una cualquiera pero me he vendido he tenido amigos ricos amantes ricos primero los buscaba yo después me buscaban ellos a mí porque yo era te diste cuenta alguna vez muy bonita me ganaba el cariño de todos aquellos a los que me ofrecía todos me han estado agradecidos me han dado afecto todos me han querido tú no tú eres el único que no me ha querido me desprecias porque te he confesado que me he vendido no sé que no me desprecias sé que lo entiendes aunque también entenderás que lo he hecho por ti por tu otro yo por tu hijo ya había experimentado una vez el horror de la pobreza en aquella sala de maternidad sabía que en este mundo el pobre siempre será una víctima a la que le pisan a la que humillan y no quería por nada en el mundo que tu hijo tu precioso hijo tuviera que crecer allí abajo con las obras de los infames callejones respirando el aire apestoso de un cobertizo detrás de las casas su boca tierna no debía conocer el lenguaje de los bordioseros ni su blanca piel la ropa maloliente y maltrecha de los pobres tu hijo tenía que poseerlo todo todas las riquezas y facilidades del mundo tenía que volver a subir a tu nivel a tu misma esfera por eso querido solo por ese motivo me he vendido y no fue ningún sacrificio porque aquello que vulgarmente se denomina honra y deshonra era ilusorio para mí si tú no me querías tú el único al que pertenecía mi cuerpo me daba igual todo lo demás las caricias en los hombres incluso la fogosidad más íntima no me llegaban al corazón por mucha estima que pudiera haber llegado a sentir por algunos y aunque la compasión por su amor no correspondido me haya hecho tambalear porque me recordaba mi propio destino todos aquellos a los que he conocido han sido buenos conmigo todos han sido atentos y me han respetado sobre todo un hombre de edad avanzada un conde imperial viudo el mismo que hizo todo lo posible para que admitiesen en Ceresianum al niño sin padre a tu hijo me quería como a una hija me pidió tres o cuatro veces que me casara con él ahora podría ser condesa señora de un castillo maravilloso en el Tirol sin preocupaciones ya que el niño hubiese tenido un padre uno que le adoraba y yo hubiese tenido un marido tranquilo bondadoso y noble a mi lado pero no lo hice aunque insistió muchísimo y aunque yo era consciente de que mi respuesta negativa le hacía daño y quizá fue una locura porque ahora estaré viviendo en un lugar tranquilo y protegido y este hijo tan querido aún estaría junto a mí pero ¿por qué no confesártelo? no quería atarme a nadie quería estar disponible para ti a cualquier hora dentro de mí en el rincón más escondido e inconsciente de mí misma seguía latiendo mi sueño infantil ¿quién podía saber si algún día me reclamarías a tu lado ni que fuese por el corto espacio de tiempo de una hora y por esa única y posible hora renuncié a todo sólo para quedarme libre para cuando tú decidieras llamarme por primera vez ¿en qué se había basado toda mi existencia hasta el momento en que desperté de la infancia sino en una espera siempre a la espera de tu voluntad? y esa hora al fin y al cabo llegó aunque tú ya no sabes cuándo fue ni te acuerdas querido tampoco entonces me reconociste nunca 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 más reconocido nunca también debo decir que ya me había cruzado contigo a menudo en los teatros los conciertos en el parque del prater por la calle y cada vez me daba un salto el corazón pero tu mirada simplemente pasaba de largo es cierto externamente había cambiado mucho yo aquella criatura tímida me había convertido en una mujer de buen ver según decía vestida con ropa cara rodeada de admiradores ¿cómo hubieras podido suponer que aquella joven apocada que habías visto en la penumbra de tu dormitorio era yo? ¿alguna vez te saludaba el caballero con el que yo iba? tú le respondías y al alzar los ojos mirabas hacia mí pero tu mirada era de cortés indiferencia de reconocimiento sí pero en realidad no me reconociste nunca era una mirada distante terriblemente distante un día aún me acuerdo el hecho de que te olvidases de mí algo a lo que yo estaba prácticamente acostumbrada se convirtió en un suplicio yo estaba en un palco de la ópera con un amigo y tú en el palco de al lado en la apertura las luces se apagaron ya no te podía ver la cara solo sentía tu respiración tan cerca de mí como aquella noche y tu mano estaba apoyada en la barandilla de terciopelo que separaba los palcos tu mano fina y delicada estaba ansiosa por inclinarme a besar humildemente aquella mano inaccesible aquella mano tan querida cuyo tierno contacto había sentido años atrás la música me iba envolviendo de inquietud mi nerviosismo era cada vez más apasionado me tuve que poner en tensión para contenerme con todas mis fuerzas hasta tal punto era intenso el afán de mis labios por acercarse a tu mano después del primer acto roqué a mi amigo que nos fuéramos era incapaz de soportar tenerte tan cerca y tan lejos a la vez a mi lado en la penumbra pero la hora llegó llegó una vez más una última vez en mi desperdiciada vida de aquello hará pronto un año fue un día después de tu cumpleaños y era muy curioso había estado pensando en ti a todas horas porque tu cumpleaños siempre lo celebro como una fiesta por la mañana temprano ya había ido a comprar las rosas blancas que te mandaba cada año como recuerdo de las horas que tú habías olvidado por la tarde salí con el niño lo llevé a la pastelería de Temel y por la noche al teatro quería que aquel día aún desconociendo su significado fuera para él ya desde pequeño como una especie de celebración mística al día siguiente salí con mi amigo de entonces un fabricante de Born joven y rico hacía ya dos años que estábamos juntos y él me adoraba me daba todo lo que tenía y también quería casarse conmigo mientras que yo me negaba al igual que hacía con los otros sin que nada pareciera justificarlo el caso es que nos llenaba de regalos a mí y al niño y que en su bondad un tanto agobiante servicial era un hombre que se hacía querer fuimos a escuchar un concierto donde encontramos grata compañía y después fuimos a cenar a un restaurante de la Rimmstrasse allí entre risas y bromas se me ocurrió proponer ir a otro local a bailar el Tabarin ese tipo de sitios donde hay fiesta continuada y alegría alcohólica así como el trasnochar yendo de bar en bar eran cosas que siempre había aborrecido y los que hasta entonces siempre me había negado a participar pero esta vez algo dentro de mí una fuerza mágica e insondable me llevó a hacer de repente inconscientemente aquella propuesta que fue aceptada con alegría por los demás muy animados de pronto tuve aquel inexplicable deseo como si allí me estuviera esperando algo importante acostumbrados a complacerme todos se pusieron en pie y fuimos para allá bebimos champán y enseguida se apoderó de mí una especie de euforia desbordante y dolorosa que nunca antes había experimentado bebía y bebía cantaba con los demás frío las canciones y casi me sentía incitada a ponerme a bailar o gritar de alegría pero bruscamente fue como si me hubiera caído un trozo de hielo o algo hirviendo en el corazón me sobresalté en una mesa cercana a la nuestra estabas sentado tú con algunos amigos y me observabas con ojos de admiración y de deseo con esa mirada que siempre me había removido hasta las entrañas por primera vez después de diez años volvías a mirarme con toda la apasionada fuerza instintiva que poseías me puse a temblar y de milagro no se me cayó la copa que había levantado entre mis manos por suerte los compañeros de mesa no se percataron de mi confusión que se desvaneció entre las risas y la música tu mirada era cada vez más abrasadora y me dejó enardecida no sabía si al fin me habías reconocido o si una vez más me deseabas como a cualquier otra como a una desconocida la sangre me había subido a las mejillas y respondía distraídamente a las preguntas de los amigos era imposible que no te dieras cuenta de que tu mirada me perturbaba de forma muy discreta me hiciste un gesto con la cabeza como preguntándome si quería salir al vestíbulo pagaste la cuenta ostensiblemente te despediste de tus amigos y saliste pero no sin indicarme una vez más que me estarías esperando fuera yo estaba temblando como si estuviera en medio de la nieve como si tuviera fiebre no podía ni hablar ni dominar mi sangre alterada por casualidad en ese mismo momento una pareja de bailarines negros empezaron una danza exótica golpeaban el suelo con los tacones y gritaban todos observaban con atención y yo aproveché el momento me levanté le dije a mi compañero que volvía enseguida y te seguí fuera en el vestíbulo te encontré delante del guardarropa esperándome esperándome se te iluminó la mirada al verme te apresuraste hacia mí sonriente enseguida vi que no me reconocías que ni reconocías a aquella niña de tu edificio ni a la chica de después me deseabas otra vez como algo nuevo y desconocido dispone de una hora también para mí preguntaste sin rodeos por la seguridad con la que lo decías comprendí que me tomabas por una de esas que se pueden comprar por una noche sí dije yo con un sí tan tembloroso y a la vez tan obvio como el que había sido pronunciado por aquella muchacha hace más de diez años en aquel lúgubre callegón ¿y cuándo nos podríamos ver? preguntaste cuando usted quiera respondí contigo no me daba vergüenza me miraste un tanto sorprendido con la misma sorpresa desconfiada y la misma curiosidad de tiempo atrás cuando mi conformidad se había dejado perplejo ¿podría usted ahora? me preguntaste vacilando un poco sí dije vamos quería recoger mi abrigo del guardarropa en aquel momento me di cuenta de que el resguardo lo tenía mi amigo porque habíamos colgado nuestros abrigos en la misma percha era imposible regresar y pedírselo sin alegar algún motivo concreto y por otra parte no quería privarme de aquel momento contigo de aquel momento que había anhelado durante tantos años eso no podía ser y no dudé ni un segundo cogí solo el chal me lo puse encima del traje de noche y salí a la calle a la humedad de la niebla sin preocuparme más por el abrigo sin preocuparme por la persona que hacía años que me estaba manteniendo de un modo tan tierno y afectuoso y a la que yo iba a humillar delante de sus amigos dejándole como a un bufón ridículo al que la querida abandonaba al primer silbido de un hombre desconocido yo era consciente de mi bajeza e ingratitud del deshonor que causaba un amigo sintero sabía que actuaba de forma ridícula y que mi locura iba a ofender mortalmente para siempre a una persona bondadosa sentía que estaba destrozando mi vida pero que significaba la amistad que era mi existencia comparada con el ansia de volver a sentir tus labios y escuchar la delicadeza de tus palabras dirigidas a mí hasta ese punto te he llegado a querer por fin puedo confesártelo ahora que todo ha pasado y todo está perdido y creo que si me llamaras cuando ya estuviera reposando en mi lecho de muerte tendría la fuerza suficiente como para levantarme e ir hacia ti un coche nos esperaba en la puerta del local nos llevó a tu casa oía de nuevo tu voz sentía tu exquisita proximidad y estaba tan hipnotizada y con el alma tan confundida como cuando tenía 19 años era igual que la primera vez después de una década igual que cuando subías aquellas escaleras no no se puede describir lo que experimentaban esos segundos en los que se suspendían el pasado y el presente y con todo solo te sentía a ti tu habitación había cambiado un poco desde la última vez había más cuadros en la pared más libros y muebles nuevos en algunos sitios pero todo me resultaba familiar y en el escritorio había un jarrón con las rosas mis rosas las que te había enviado el día anterior para tu cumpleaños como recuerdo de una mujer a la que a pesar de todo no recordabas a la que no recordarías ni en aquel momento en que la tenías cerca de ti con su mano en la tuya con sus labios en los tuyos pero aún así me agradó que conservaras mis flores por lo menos había allí un halo de mi amor hacia ti me cogiste entre tus brazos me quedé otra maravillosa noche junto a ti pero no reconociste ni mi cuerpo desnudo experimenté la dulzura de tu experta ternura y comprobé que tu corazón no distingue entre una a la que compras y otra a la que quieres que te entregas completamente a tu deseo con la plenitud irreflexiva y derrochadora de tu ser fuiste tan tierno y delicado conmigo con aquella mujer a la que habías encontrado en un local nocturno fuiste elegantísimo y sinceramente respetuoso a la vez que apasionado por el gozo de esa mujer como sentí de nuevo tambaleando por la felicidad del pasado aquella dualidad tuya única aquella pasión intelectual sabiamente mezclada con la sensual que había hecho esclava a aquella adolescente nunca he conocido a ningún hombre que se entregue en esos momentos con tanta ternura que ofrezca su profunda intimidad con tanto altruismo y que después lo diluya todo en el olvido infinito casi inhumano pero también yo me olvidé de mí misma ¿quién era yo a tu lado y a oscuras? ¿era la niña apasionada de años atrás o era la madre de tu hijo? ¿era la desconocida? ¿qué familiar me parecía todo tan conocido y por otro lado tan estrepitosamente nuevo en aquella noche apasionada rezaba para que no se acabara nunca pero llegó la mañana nos despertamos tarde aún me invitaste a desañonar contigo tomamos juntos el té que una mano invisible había servido discretamente en el comedor y estuvimos conversando una vez más supiste hablarme con toda la confianza propia de un temperamento abierto y cordial y como siempre sin hacer ninguna pregunta indiscreta sin mostrar ningún interés por mi persona no me preguntaste mi nombre ni dónde vivía para ti volvía a ser una aventura alguien anónimo el momento apasionado que se apaga sin dejar rastro en el humo del olvido y entonces me explicaste que te disponías a hacer un viaje muy lejos al norte de áfrica durante dos o tres meses me puse a temblar en medio de mi felicidad porque en mis oídos ya retumbaba se ha terminado se ha terminado y olvidado me hubiese arrodillado ante ti y te hubiese gritado llévame contigo para conocerme al fin después de tantos años pero era tan tímida tan cobarde tan servicial y débil delante de ti que sólo pude decir oh qué lástima me miraste sonriente y me preguntaste realmente te sabe mal de repente se apoderó de mí una especie de ferocidad que me hizo ponerme de pie y mirarte durante largo rato entonces te dije el hombre al que yo quería también se iba siempre de viaje miraba fijamente directamente a las estrellas de tus ojos ahora ahora me reconocerás imploraba temblorosa con todas mis fuerzas pero me sonreíste y quisiste consolarme diciéndome pero uno siempre vuelve sí respondí yo uno siempre vuelve pero entonces ya olvidado debiste ver algo extraordinario algo apasionado en la forma en que te hablé porque te pusiste de pie y me miraste a los ojos desconcertado y muy cariñoso me cogiste por los hombros y me dijiste lo bueno no se olvida a ti no te olvidaré jamás y tu mirada se adentró completamente en mí como si quisiera grabar mi imagen al sentir que aquella mirada me penetraba que me buscaba en el fondo del alma que atraía y absorbía a mi ser creí al fin que se había roto el hechizo de la ceguera me reconocerá me reconocerá temblaba solo de pensarlo pero no no fue así no me reconociste ni me conociste y nunca fui más extraña para ti que en aquel segundo porque de otro modo de otro modo nunca en tu vida hubieras podido hacer lo que hiciste unos minutos después me habías besado otra vez apasionadamente tuve que arreglarme el pelo que se había despeinado y mientras estaba delante del espejo te vi detrás de mí creía que me moría de horror y de vergüenza a través del espejo vi como discretamente introducías unos billetes de los grandes en mi manguito como fui capaz de no gritar en aquel momento de no abufetearte a mí la que te quería desde pequeña la madre de tu hijo me pagabas por aquella noche una cualquiera encontrada en el tabarín eso es lo que yo era para ti nada más me habías pagado ni habías pagado a mí no tenías suficiente con olvidarte de mí también tenías comillarme cogí mis cosas rápidamente me quería ir quería irme de inmediato me dolía demasiado todo aquello cogí el sombrero que estaba encima del escritorio al lado del jarrón con las rosas blancas mis rosas entonces me sobrevino el deseo irresistible muy poderoso de intentar por última vez que te acordaras de mí no me das una de esas rosas blancas naturalmente respondiste y cogiste enseguida una de ellas pero estás seguro de no haberlas recibido de una mujer de una mujer que te quiere te pregunte quizás sí dijiste no lo sé las he recibido pero no sé quién las manda por eso las quiero tanto te miré a los ojos quizás son de alguna a la que has olvidado me miraste con asombro yo te miré con todas mis fuerzas reconoceme reconoceme de una vez gritaba mi mirada pero tus ojos me sonrieron cordiales e inconscientes me apresuré a llegar a la puerta porque sentía que acudían las lágrimas a mis ojos y no hacía falta que lo vieses de tan impetuosamente como salí en el recibidor por poco me choqué con Yogan tu sirviente con inmediata consideración y con su timidez característica se echó hacia atrás me abrió la puerta de un golpe para dejarme salir y entonces en aquel segundo me oyes me oyes en el único segundo en que miré a aquel hombre envejecido cuando le miré con los ojos llenos de lágrimas de repente se le iluminaron las pupilas sólo en un segundo me oyes en un segundo aquel viejo me reconoció él que no me había visto más desde que era una jovencita hubiese podido arrodillarme ante él por haberme reconocido y besarle en las manos pero sólo saqué los billetes de banco que me habías adjudicado y se los di estaba temblando y me miró asustado en aquel único segundo quizá él se acercó más a la verdad que tú en toda tu vida todos todas las personas me han querido todos han sido buenos conmigo sólo tú sólo tú me has olvidado sólo tú no me reconociste nunca mi hijo murió ayer nuestro hijo ahora ya no me queda nadie más que tú a quien querer pero ¿quién eres tú para mí? ¿tú no me has conocido nunca? ¿qué pasas a mi lado como si pasaras junto a un riachuelo que me pisas como a una piedra que siempre sigues adelante y me dejas en la eterna espera? una vez pensé que a ti al fugitivo te retendría teniendo al niño pero fue fue tu hijo se ha ido cruelmente esta noche de viaje se ha olvidado de mí y no volverá más vuelvo a estar sola más sola que nunca no tengo nada no me queda nada de ti ya no tengo ningún hijo ni una palabra ni una línea ni un recuerdo si alguien pronunciara mi nombre ante ti no le darías nunca importancia no te diría nada porque no tendría que estar contenta de morirme si para ti ya no estoy muerta porque no habría de irme si tú ya te has ido no querido no te culpo no quiero lamentos en tu alegre casa no temas no te molestaré más discúlpame tenía que dejar gritar a mi alma solo una vez en esa hora en la que mi hijo yace aquí muerto y abandonado solo he necesitado hablarte esta vez volveré a mi tenebrosidad como siempre muda tan muda como siempre lo he sido a tu lado pero este grito no lo oirás mientras yo viva solo cuando esté muerta recibirás este escrito de una que te ha querido más que ninguna y a la que no has reconocido nunca que siempre te ha esperado y a la que no has convocado ninguna vez quizá quizá me llamarás luego y entonces te seré infiel por primera vez entonces cuando esté muerta ya no te podré oír no te dejo ninguna fotografía ni ninguna señal del mismo modo que tú no me has dejado nada y nunca me reconocerás nunca era mi destino en la vida que lo sea también en la muerte pues no quiero llamarte para que acudas a mí a última hora me voy sin que conozcas mi nombre ni mi cara me muero fácilmente porque tú desde lejos no quieres sentirlo si te lamentaras por mi muerte no podría hacerlo ya no puedo seguir escribiendo me pesa tanto la cabeza me duelen las articulaciones y tengo fiebre creo que tendré que tumbarme enseguida quizá todo acabe pronto quizá el azar me será favorable por una vez y no tendré que ver cómo se llevan al niño no puedo escribir más adiós querido adiós gracias a pesar de todo no ha estado tan mal que las cosas hayan ido de esta forma te lo agradeceré hasta mi último suspiro me siento bien te lo he dicho todo ahora sabes no ahora solo puedes hacerte una idea de cómo te he llegado a querer y aún así no te queda ninguna carga de este amor no me echarás de menos eso me consuela no cambiará nada de tu vida tan bonita y luminosa no te causo ningún daño con mi muerte esto me consuela pero ¿quién quién te enviará ahora las rosas blancas por tu cumpleaños? el jarrón estará vacío ese pequeño halo de mi vida que te llega una vez al año eso también se irá amor mío escúchame te lo suplico es la primera y la última cosa que te pido hazlo por mí cada cumpleaños ese día en que uno siempre piensa en sí mismo coge unas rosas y ponlas en el jarrón hazlo querido hazlo así igual que otros hacen que se cante una misa una vez al año para su difunta querida yo ya no creo en Dios ni quiero ninguna misa solo creo en ti solo te quiero a ti solo quiero continuar viviendo dentro de ti solo un día al año muy muy silenciosamente como siempre he vivido a tu lado te lo suplico hazlo querido es la primera y la última cosa que te pido te lo agradezco te quiero te quiero te quiero adiós él dejó caer la carta las manos le temblaban entonces empezó a cavilar durante un buen rato recordaba vagamente a una niña vecina suya a una joven a una mujer que había encontrado en un local nocturno pero era un recuerdo poco preciso y desdibujado como una piedra que tiembla en el fondo del agua que corre y cuya forma no acaba de distinguirse eran sombras que brotaban abundantemente que iban y venían pero no fue capaz de hacerse una imagen concreta recordaba ciertos sentimientos y aún así no conseguía reconstruir todo aquello era como si todas esas figuras hubiesen aparecido en un sueño como si las hubiera soñado a menudo y profundamente pero sólo como si las hubiese soñado entonces su mirada se posó en el jarrón azul que tenía ante él encima del escritorio estaba vacío por primera vez desde hacía años estaba vacío en el día de su cumpleaños y se asustó fue como si de repente se hubiese abierto una puerta invisible y un golpe de aire frío hubiera penetrado desde el más allá en su tranquila habitación sintió a la muerte y sintió un amor inmortal algo le atravesó el alma y pensó en aquella mujer invisible etérea y apasionada como el recuerdo de una lejana melodía ser más y el es observación el Gracias por ver el video